¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Ay, me da mucha pena que no se vea en plano esta pedazo de camisita. Disculpadme. Me queda ocho tallas grandes, pero... ¿Hola? GirlsDinner, si me preguntáis mi opinión. Y me da pena que no se va a ver. Pero bueno. ¡Peliculita! Hacía tiempo ya, ¿eh? O sea, no me acuerdo cuál fue el último vídeo que subí. Pero creo que no fue de peliculita. Creo que fue una serie, ¿no? No me acuerdo ya. Lugar tranquilo, día uno. Chicos, que... No sé ni por dónde empezar. Qué decepción. O sea... Voy a empezar a hablar de la peli sin spoilers. Como suelo hacer siempre. Estoy muy sorprendida en el sentido de que la película está escrita y producida por John Krasinski, que es el creador de la otra maestra, que es la primera película. A mí, un lugar tranquilo... Tanto la una como la dos me gustaron mucho. O sea, me gustó más la primera. Pero reconozco que la segunda supo mantener muy bien el nivel. O sea, la segunda me gustó mucho. Pensé que se iba a notar mucho la ausencia de John Krasinski. Que ya sabéis que, bueno, el matrimonio, todo eso. Encima son matrimonios en la vida real. Esa química, todo. Pensaba que se le iba a echar mucho de menos. Y la verdad es que Killian Murphy... Tío, es que Killian Murphy es una de mis debilidades. Por lo tanto, a mí me lo ponéis en una película y automáticamente es un sí para mí. O sea, no creo que ese hombre sea capaz de hacer algo mal en su vida. O sea, todo lo que hace, lo hace bien. Por lo tanto, la película mejoró... No te voy a decir que mejoró, pero igualó mucho la calidad de la primera. A mí me parece. Recuerdo Un Lugar Tranquilo, dos, con mucha nostalgia y como que me gustó mucho. Y no sé en qué sitio leí que Killian Murphy iba a estar en la tercera. Entonces yo estaba viendo esta película y estaba todo el rato esperando a Killian Murphy. Killian Murphy no hace acto de presencia en la película. Es algo que, sinceramente, ¿para qué jugáis así con mis sentimientos? Pregunto, pero bueno. Es una película de orígenes... ¿Qué tengo que decir respecto a esto? Que a mí las películas de orígenes suelen gustarme mucho. Me gusta que me expliquéis, me gusta que me deis contexto. No había mucho que supiéramos de estos bichos. No había mucho que supiéramos de dónde vienen y por qué llegaron a la tierra. Ni nada por el estilo. Entonces pensaba que una película de orígenes, pues, de alguna manera, daría contexto. El contexto que nos falta. O que al menos ampliaría bastante el lore, ¿no? O sea, es como... Bueno, por lo menos lo que es la historia de esta película y esta trama se ampliará. ¿Os ha ampliado la historia a vosotros? Porque a mí no me ha aportado absolutamente nada esta película. Absolutamente nada. Me ha parecido una comedia romántica con un trasfondo de alienígenas, con un trasfondo de unos bichos que caen del espacio. Y que, bueno, cosas que ya sabíamos, ¿no? Que el sonido les atrae, que si estás en silencio puedes sobrevivir y si no estás en silencio la vas a palmar. Básicamente lo que ya hemos visto en las dos anteriores películas. ¿Era necesaria esta película? Rotundamente no. O sea, innecesaria a todos los niveles. He sentido que me ha quitado tiempo de mi existencia, he sentido que me ha quitado dinero de mi cartera y que no me ha aportado nada especial. O sea, yo salí de la película sin más. O sea, he visto que en Letterboxx tiene muy buena puntuación. O sea, la media son cuatro estrellas. Me pregunto por qué. O sea, me pregunto si es por el casting, si es porque os han gustado las interpretaciones. Yo en cuestión de interpretaciones y todo eso no tengo absolutamente nada negativo que decir. O sea, me parece que las interpretaciones están muy bien. Me parece que las interpretaciones están muy bien y todo eso, pero que no hay nada. O sea, ha habido momentos de la película que se me han hecho tan soporíferos y tan aburridos que he echado mano del móvil. Cosa que yo rara vez hago en el cine. O sea, yo saco el móvil... Por cierto, yo siempre saco el móvil con el brillo al mínimo y asegurándome de que no tengo a nadie detrás a quien pueda molestar. Que os conozco y sé que vais a venir a comentarios a decirme Rocío, eso no se hace, no sé qué. Siempre tengo cuidado y siempre tengo piedad de la gente que tengo alrededor. Se me ha hecho muy lenta, muy soporífera, una trama casi inexistente. O sea, un guión prácticamente inexistente. Que vale, en las anteriores películas la falta de diálogo queda completamente, completamente excusada por el tema de la película y porque no se puede hablar y no se puede hacer ruido por estos bichos y demás y queda totalmente explicado y es lógico. Pero en esta película, aunque también está explicado y aunque también tiene un motivo, hace que sea todavía más lenta, todavía más pesada, todavía más aburrida. Así que, sin más preámbulos, antes de meterme en la zona de spoilers, en Letterboxd le di una estrella y media únicamente por el protagonista indiscutible de esta película que ha sido el gato. Ese gatito a mí me ha robado el corazón. Yo estaba con el corazón en un puño durante la hora y media que ha durado la película rezando para que a ese gato no le pasara nada y no le rezara ni el aire y efectivamente ha sido el mejor actor de la película y una de las mejores cosas de la película. Por lo demás, esta película es un rotundo suspenso, innecesaria, no aporta nada y no te pierdes nada si no la ves, básicamente. Es como un DLC, es como una expansión sin nada absolutamente nuevo. Así que, en lo que a mí respecta, no gastaría dinero y no gastaría tiempo en ver esta película. Dicho esto, vamos a la zona de spoilers. Tenemos a la personaje protagonista, Lupita Nyong, una actriz bastante... Hostia, a mí es una actriz que me gusta. O sea, me gusta mucho porque creo que tiene una gestualidad con la cara y tiene unas expresiones que transmiten mucho y me gusta muchísimo, muchísimo como actriz y de hecho creo que es uno de los pocos puntos brillantes de esta película. Ella es la protagonista de la historia, es el personaje femenino carismático y desde luego es lo único que de alguna manera te mantiene enganchado y esta chica empieza la película y nos enteramos de que es enferma de cáncer, supongo que terminal o que está con paliativos y cosas de esas porque ella es como que mantiene su carisma y tal pero como que está muy negativa, ¿no? O sea, tiene una mentalidad muy negativa y tiene una amistad súper entrañable con uno de los trabajadores de la clínica en la que ella está internada que lo interpreta el chico de Hereditary, Peter. Peter se llamaba, ¿no? Ya me acuerdo. El chico, vamos, el hermano mayor en Hereditary que sale con el pelo largo, con barba pero yo que no se me escapa una cara. O sea, yo es que tengo una memoria fotográfica de la hostia y yo veo una cara y a mí esa cara ya no se me olvida en mi vida. Y lo vi y dije, ¿este chico no es el de Hereditary? Pregunto. Me metí en Letterboxd y efectivamente. Tienen una amistad como muy entrañable, como muy bonita y él le dice, vamos a comer pizza, no sé qué, vente a la función de marionetas y después vamos a comer pizza, no sé qué, no sé cuánto. Y tienen ahí una relación que en ningún momento se ve que es una relación romántica, se ve que es una relación, pues eso, ¿no? Una típica amistad entrañable. Y ocurre la excursión, que van al tema de lo de las marionetas y todo eso, ella va con su gatito, el gatito es, para comerse lo que quieres que te diga, el gatito es la estrella indiscutible de la película, se ha robado la película a ese gato, le quiero muchísimo y espero que le caiga el Oscar por esta interpretación. Están en la función de marionetas, de repente se escucha un disparo, mientras van en autobús se ven los típicos aviones estos del ejército, aviones así como militares, ya tú ahí empiezas a acoscarte un poco de lo que está pasando porque cuando ves esas cosas sabes que nada bueno viene, esto es un poco como la película de la niebla cuando empiezas a ver los camiones del ejército, todo eso, empiezas a escuchar las sirenas y dices, bueno, se viene el apocalipsis, pues en esta película lo mismo. Y ya una vez que estaban allí, salen, ella quiere ir a por su pizza, está como obsesionada con ese tema, ella está obsesionada con el tema de la pizza, al parecer es algo, un trauma que desvelaremos más adelante en la película porque le recuerda a su padre, bla, bla, bla. Y este chico le dice, venga, después de la función me voy a comer pizza y cuando van a comer pizza, resulta que le dice, nos tenemos que volver a la residencia porque hay problemas en la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, y ella empieza que no, que no, que no, que yo quiero irme a comer la pizza, quiero irme a la pizzería, bla, 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 súper pesada. Al final termina entrando razón, se monta en el autobús y cuando están yendo en el autobús a la residencia se desata el caos absoluto, ya se ven como los meteoritos cayendo hasta que cae uno encima del autobús y aparecen estos bichos. El tema del caos es una de las cosas que sí me han gustado de la película, ¿no? O sea, el tema de cómo pasaría todo si nos viéramos antes unas circunstancias como estas, ¿no? Y cómo reaccionaría el ser humano ante una catástrofe de tales magnitudes. O sea, tú imagínate que de pronto ves unos meteoritos cayendo y salen semejantes bichardos, no sabes nada sobre estos bichardos, descontrol absoluto, claro, todo el mundo gritando, a su vez los gritos de todo el mundo desencadenan que los bichos ataquen, o sea, un caos total. Que por cierto, al principio de la película salen con unos créditos diciendo que la ciudad de Nueva York es una de las ciudades con más contaminación auditiva que superan los 90 decibelios. Este podría ser el motivo por el que estas criaturas llegan a Nueva York, como siempre, que todas las desgracias ocurren allí. De verdad que ya me jodería vivir en Nueva York. Entonces, las criaturas llegan allí, supongo que por la contaminación acústica. Pues nada, empiezan a aparecer estos bichos. No se les ve tan claramente como se les ven en las películas anteriores. Les he visto así como de pasada, siempre eran como planos súper rápidos, como planos en plan... pasaban delante de la pantalla súper rápido. No ha tenido casi momentos de verlo de cerca, a lo mejor un par de veces en la película, y ver el funcionamiento de cómo son, que estéticamente me parecen asquerosos, la verdad. O sea, parecen arañas, se mueven súper rápido, con esas patas largas y esas caras que se les abren que parecen el demogorgon de Trainer Thin. Pero bueno, ella pierde a su gatito, se separa del grupo, se queda medio aislada, en plan no sabe a dónde ir, hasta que de buenas a primeras llega como una especie de refugio. Y en este refugio estaba el chico, o sea, el chico que es bestie de ella, y resulta que tenía al gatito que había sobrevivido. El reencuentro... lacrimógeno, ¿qué quieres que te diga? O sea, ella estaba a punto de llorar, yo... ha sobrevivido, ¡no es mal! Yo solo estaba pensando en ese gato, todo el rato. O sea, yo al gato que no le pase nada, por favor. Que al mismo tiempo me parece muy analogía, porque los gatos son como súper silenciosos, ¿no? O sea, son seres vivos muy silenciosos que casi nunca notas que están ahí, por el tema de que no hacen ruido cuando andan, por el tema de que todos lo miran con cuidado, tal. Al mismo tiempo yo estaba temerosa de que ese gato aullara, yo, madre mía, como aúlle, madre mía, tal cual. Hay un par de momentos en la película en los que la protagonista se ve metida en problemas por culpa del gato, pero se lo perdonamos, chicas, ¿sabes? Es que es adorable, o sea, le quiero muchísimo y para mí ha sido el superviviente de la película. Ella, pues nada, está allí y tal, en este sitio empiezan a ocurrir cosas porque están pasando constantemente los helicópteros diciendo zona de aislamiento, no sé qué, evacuación en tal sitio, venida a tal sitio, claro, cada vez que pasan los helicópteros montando arborotos pues aparecen los bichos, entonces estaban los bichos todo el rato pasando alrededor de donde ellos estaban, pasando por encima, ellos callados, lo típico de, típicos incidentes, guionazo, ¿no? O sea, que tiene que pasar así porque si no, no habría película. El chico de Hereditary, o sea, hay una especie como de generador de algo en este lugar que se pone en marcha, empieza haciendo muchísimo ruido, él se acerca al generador, intenta pararlo, bla, 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 y de pronto pues nada, que se lo lleva uno de estos bichos y lo liquida. Sorprendente, porque yo pensaba que iba a ser el coprotagonista de la película, o sea, es un actor muy consagrado en el género de terror y un actor que a mí me encanta, o sea, a mí este chico le he visto en Hereditary, le he visto en la peli de Old de Shyamalan, que me parece un actor que me gusta bastante en el género de terror, entonces yo pensaba que iba a ser el coprotagonista con Lupita y no, no, o sea, se lo ventilan a los 20 minutos de película. Ella decide que no se va a quedar en este sitio, encerrada, ella evidentemente tiene el mindset de persona terminal y de persona que va a morir, o sea, no quiere pasar los últimos días de su vida metida en un búnker con un montón de gente que no conoce y ella quiere intentar, que al mismo tiempo lo piensa y dices pero ¿intentar qué? O sea, si está la Tierra yéndose a la mierda, ¿dónde cojones vas a ir? ¿Dónde vas a comprar pizza? O sea, es que la Tierra obsesiona con la pizza y es como, hija, de verdad, que se está yendo en una mierda. Hay otras prioridades ahora mismo que comer, no sé, mantenerte con vida. Ella sigue en su intento de que quiere ir a la pizzería, quiere ir, quiere ir, quiere ir, total, que se va ella sola con el gato a explorar, ¿no? Y encuentran, pues, pues lo típico, va a una tienda, empieza a coger cosas de la tienda, hace una especie como pequeño inventario, ¿no? Lleva como una bolsita con comida para el gato, comida para ella, agua, poco más. Se encuentran unos niños, los niños están como metidos dentro de una fuente, aislados con el chorro de agua de la fuente y eso hace que aislamiento de sonido, ¿no? Hace que que los bichos no los oigan porque como están cubiertos por lo de la fuente, pues están como protegidos. Y ella le dice veniros conmigo, no sé qué, que vamos a ir a la zona de evacuación, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí empieza un poco la parte estomagante de la película y pesada de la película. Esta parte de la película, toda la parte de cuando ya ella se pone a buscar su casa y conoce al chico este que es el chico de Stranger Things, en la última temporada salió un tío así como muy rockero, pues es el mismo actor. Conoce a este chico que le cuenta un poco su historia y ya empieza un poco el interés romántico, ya empieza un poco esa historia, ese romance, que no hay de eso ni hay nada, pero se nota el toque del romance, ¿no? Y empieza la historia trágica y ya los bichos quedan absolutamente en un segundo plano. O sea, ya es esa historia de supervivencia, de superar tus traumas, de asimilar cuál va a ser tu destino y cuál va a ser tu futuro en esta historia, pero el proceso es demasiado largo a mi parecer. Hasta que la protagonista toma la decisión de que ella... A ver, que yo creo que es una decisión que cualquiera hubiera tomado. O sea, realmente con un cáncer terminal en una situación como esa que por mucho que te evacúen tal, eres una persona dependiente de una medicación super fuerte para paliativo y todo eso, que vas a ser ya más un lastre que otra cosa en la sociedad en semejante... en semejante movida de situación que está ocurriendo. Yo creo que cualquiera hubiera llegado a la misma conclusión que llega ella de sálvate tú con mi gato que yo voy a intentar hacer lo posible para que mi muerte no sea en vano y voy a intentar pues distraer a los bichos en este momento porque todo ese lapso romántico en el que al final por fin se comen la pizza y tienen esa escena como con el piano de fondo y eso... Yo sinceramente qué pedazo de... Qué pedazo de bodrio, de verdad. O sea, es que hemos venido a ver una película de terror, una película de acción. Yo no venía a ver La La Land, colega. Sabes que habrá mucha gente que diga ¡Buah! Es que es súper emotiva la película, es una historia súper emotiva, súper bonita, el gran fondo humano, todo lo que tú quieras. Vale, respeto la opinión, respeto que haya gente que opine así, pero a mí desde luego, o sea, es que en este tipo de películas no me gusta ese tipo de... ese tipo de trama. Si fuera una serie con mucho más desarrollo y tuviera que tener el típico capítulo de relleno, lo puedo entender más, pero en una película de una hora y media, que 40 minutos de la película se te vayan en esto, yo lo siento, pero me parece absurdo, o sea, me parece absurdo y me parece que no, o sea, para mí ha sido el gran punto negativo. Total, que ella pues ya llega a esa conclusión de voy a entregar mi vida, por lo menos que mi muerte no sea para nada y que este chico se pueda salvar, se lleve a mi gato y que mi gato pueda sobrevivir y pueda tener una buena vida. Entonces este chico se tira al agua porque lo he dicho, una de las pocas cosas que nos han contado sobre lo he dicho en esta película es que no pueden nadar. Entonces él empieza a correr hasta que llega a la zona del embarcadero o lo que sea, que al otro lado estaba el barco de rescate con un montón de gente y ella pues empieza a hacer ruido y tal para atraer a los bichos y que él pueda correr hacia donde está el agua y tirarse y llegar al barco y todo eso y él consigue salvarse con el gato y demás y la última escena de la película, quizás la mejor escena de la película que es cuando ella se está dando el paseo por la ciudad solitaria escuchando la canción de Feel Good, la de This is new life, en fin, ya sabéis qué canción, no me voy a poner a cantar, se me van 50 suscriptores. Está escuchando la música en el airport y de repente desenchufa el airport para que se escuche la música por el altavoz y cae justo detrás, o sea, justo, justo cae bang uno de los bichos y ahí se puede la pantalla en negra y ella mirando fijamente hacia adelante. Esa escena sí que me ha parecido muy buena, o sea, me ha parecido la mejor escena de la película, de hecho, o sea, una escena súper impactante para un final de una película y la verdad es que sí, sí, esa escena para mí es un 10. Probablemente la única escena que para mí es un 10 de esta película. Así que chicos, no sé, no sé qué decir, o sea, después en los créditos, viendo los créditos vimos que el que había escrito el guión de la película era John Krasinski, que había sido también productor, todo eso. Hay que respetar el trabajo propio del creador de la historia, o sea, él es el que ha creado este universo, si él está detrás de este guión y él está detrás de la producción y todo eso, es porque ha tenido la batuta, o sea, no ha dirigido la película como tal ni la ha protagonizado como tal, pero ha estado detrás y ha estado inmerso en el proyecto, por lo tanto, hay que respetarlo y si él quería darle ese toque a la saga o a la franquicia, porque yo no sé si harán más películas, pues bueno, sabéis, habrá que respetarlo y ya está, pero que no es a mi gusto, no es a mi agrado y a la película le he dado un suspenso bastante heavy, o sea, le he puesto una estrella y media. Así que nada, tú abajo en comentarios pues déjame qué te ha parecido la película, si te ha gustado, si no te ha gustado, estoy abierta a opiniones, como siempre, cada cual puede opinar lo que quiera de una película, si te ha gustado, pues felicidades, me alegro mucho por ti y me alegro de que tu dinero no haya sido tirado a la basura, si lo has disfrutado, que no ha sido mi caso. Gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado dale un buen like, sigue en mis redes sociales para no perderte absolutamente nada y a ti querido te veo por aquí próximamente.